Desde la Concejalía de Patrimonio Arqueológico hemos contratado ya los trabajos de conservación preventiva y de mantenimiento del área arqueológica del barrio del Foro Romano, que está abierta, como saben, desde el año 2012 y que van a comenzar muy pronto. A lo largo de estos 10 años de apertura al público hemos realizado labores de limpieza superficial, tratamientos de urgencia puntuales, pero pasado ya este tiempo se hacía muy necesaria una actuación más exhaustiva para mantener los restos en unas condiciones óptimas. Por eso la intervención que han proyectado los profesionales contempla los tratamientos de limpieza de la totalidad de los restos y también en el caso de los pavimentos de las termas del puerto y también los grandes muros del edificio del atrio, que requieren de un tratamiento mucho más específico para las zonas que están afectadas por la humedad, así como también la consolidación de aquellos materiales constructivos que son más vulnerables a la degradación, como es el caso del tabaire, localizado en zonas del santuario, de Isis y en el Foro.